Es importante que los consumidores denuncien, por ejemplo, el que no tenga los precios a la vista, el que no tenga precios con impuestos incluidos, ¿sí? Esto es importante, o que un establecimiento, como un restaurante, por ejemplo, le cobre propina, ¿sí? Hay que recordar que la propina es voluntaria, es en la cantidad que desee el consumidor darla, y no es obligatoria, ¿no? Entonces, nadie me puede imponer una propina a un consumidor, porque este es sujeto de una suspensión para el establecimiento y una multa también. O sea, que cuando piden el 10% de propina no es... No es obligatorio, o sea, si lo piden, es una violación a la ley. Entonces, no deben de pedir los establecimientos, los restaurantes, no deben de pedir, no deben de imponerla, ¿no? Porque obviamente sí pueden hacer alusión de que no está la propina incluida. O sea, ya sería al consumidor, a gusto de él, dar en la proporción que él quiera. ¿Me explico? O sea, en caso de que el consumidor quiera dar en menos del 10%. Puede darlo. Sí puede. O sea, el porcentaje es la elección del consumidor. Obviamente por costumbre, ¿no? La costumbre de la gente es dar 10%, pero realmente no es una obligación dar el 10%. Puedes dar lo menos, si desea el consumidor darlo y obviamente conforme a la satisfacción del consumidor de la atención que ha dado el mes agrón.